En nuestra defensa son muy importantes los robots de balón. Actualmente somos el equipo de la Liga que más balones recupera y eso nos da un gran valor a nuestra defensa. Significa que estamos haciendo una buena defensa de anticipación, que estamos en líneas de pase, que estamos obligando al rival a que esté más pendiente de defender el balón que de ser un atacante. El robo de balón es una habilidad muy innata del propio jugador. Tienes que tener intuición de lo que va a hacer el ataque y también puedes tomar un poco de riesgo para intuir dónde va a ir el balón y poder robarla. Una buena clave es leer qué jugador está jugando el rival para así aprender cuál es el movimiento y también estar al acecho o agazapado en el momento que van a dar un pase, que tú ya sabes qué van a hacer para poder anticiparte y robar el balón. A la hora de hablar de robots de balón es importante hacer una pequeña diferenciación entre cuando estamos defendiendo al hombre de balón o cuando estamos defendiendo al hombre que no tiene balón. A la hora de defender al hombre con balón es muy importante estar delante del balón y nunca abandonar esa posición defensiva. Utilizaremos tanto el brazo exterior para robar el balón como el brazo interior para evitar que pueda hacer un cambio por delante y dificultar su avance. A la hora de defender a un jugador sin balón e intentar robar, lo fundamental es nuestra posición defensiva. Deberemos estar en todo momento viendo el balón y a nuestro hombre. Así tendremos la posibilidad de robar el balón tanto con la mano exterior como con la mano interior. ¡Gracias! ¡Gracias!